Música Hola que tal amigos de Metal Release, como esta? Bienvenidos a este canal, bienvenidos a este espacio Yo soy Eduardo, su servidor y esta haciendo un nuevo video de Metal Release El día de hoy vamos a hablar sobre producto mexicano de esto que es nuestro país de México A cargo de una banda que lleva el nombre de Necro Infection Esta es una banda totalmente nueva para mi que descubrí hace algunos días Y bueno se me hizo interesante reseñarlo aquí en el canal Necro Infection, que es Necro Infection? Esta es una banda de Brutal Death Metal con tintes Slam proveniente de Villahermosa, Tabasco Activa desde el año 2006 La banda está formada por Luis Ángel Torres en la voz, René Alberto Escobedo en la batería Eric Aguirre en la guitarra y Carlos Barragán en el bajo La banda ha trabajado muy duro durante estos años y por fin han sacado su trabajo completo de larga duración Que lleva por nombre Rebirth of the Epidemic Un trabajo que salió el año pasado en el mes de agosto y bueno, tuvimos la oportunidad de ya escucharlo completito aquí en Metal Release ¿Y qué podemos decir de Necro Infection y este álbum debut de nombre Rebirth of the Epidemic? Bueno, la escena del Brutal Death Metal Slamming es una escena muy vasta donde hay muchas bandas que tienen mucho potencial Es un ramo del Death Metal bastante podrido en el sentido de la palabra Sumamente brutal, con una potencia elevada al doble podría decirse Y bueno, hay muchas bandas destacables dentro de este ramo Y yo creo que Necro Infection está abriendo puertas a través de su música Y a través de lo que es el Brutal Death Metal con este buen material Este trabajo cuenta con solamente 8 temas y con una duración total de 27 minutos 27 minutos muy buenos, 27 minutos donde la banda te va narrando canción tras canción Una serie de acontecimientos sumamente cerdos en el buen sentido de la palabra Acontecimientos sumamente podridos, fétidos a lo largo del material Cosa que bueno, ya es muy común apreciar en esta rama y en esta vertiente de lo que es el Brutal Death Metal con tintes Slam Es un trabajo muy bien hecho que lo considero que está muy bien producido Tiene todo ese agarre, toda esa fortaleza y toda esa potencia de lo que es el Brutal Death Metal Cosa que se me hace fantástica, cosa que en verdad luce por sí solo Cada una de las canciones son potentes, son agresivas Traen ese groove que te hace mover la cabeza También podemos apreciar mucha velocidad La batería es pieza fundamental en este tipo de bandas Con cada blast beat, con cada doble pedal Con cada manejo de tambores Es excelente, ¿no? El Brutal por parte de Luis Ángel Torres es sumamente cavernoso, pútrido Es marrano en toda la extensión de la palabra Ya muy típico de lo que es este género, ¿no? Es un muy buen trabajo, yo me la pasé increíble escuchándolo No nos lleva más allá de 27 minutos escuchar este trabajo Y una de las cosas por las cuales estoy muy contento al escuchar este tipo de obras Es que la banda ya está tomando figura en la escena del Brutal Death Metal Este trabajo salió a cargo del sello Girl Cannibal Records Si no mal tengo recuerdo Y también me da gusto que la banda también está luciendo en otros canales, ¿no? Por ejemplo, Slam Worldwide Que es uno de los canales de YouTube Que se dedica a difundir la escena grotesca del Brutal Death Metal y el Slam Cosa que también es fantástico Y me da gusto que una banda mexicana también aparezca Dentro de esta sección de este canal de YouTube Así que este trabajo en verdad vale la pena mucho escucharlo Si tú eres fan de los cánticos podridos y de los cánticos fétidos De un Brutal Death Metal con tintes Slam Esto es para ti Esto te lo recomiendo ampliamente El material es muy bueno Sin embargo, yo en lo personal Espero un poquito más de Necro Infection en un futuro Con un trabajo un poco más completo Pero eso sí, que nos haga erizar la piel A través de la música que es el Slam Y el buen Brutal Death Metal Así que, por mi parte, un abrazo enorme Y un saludo tremendo a todos los señores de Necro Infection Que están haciendo un muy buen trabajo Y espero que nos sorprendan en un futuro Por mi parte, ha sido todo Gracias por ver este video Si te ha gustado, ya sabes qué hacer Compártelo Suscríbete al canal Regálame tu like Únete a todas mis redes sociales Y activa la campana de notificaciones Que es totalmente gratis Y no cuesta nada Por mi parte ha sido todo Yo soy Eduardo Les doy las gracias por estar en este video Y nos estaremos viendo en la próxima ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.